Habló Moisés al pueblo y dijo, Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras, por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor, tu Dios, hizo contigo en Egipto? ¿Te lo ha hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él? Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia. Él en persona te sacó de Egipto con gran fuerza, para desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, como ocurre hoy. Reconoce, pues, hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor, sí. Recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios, tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Recuerdo las proezas del Señor. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma, la perderá. Pero quien pierda su alma por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y... entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Yo os aseguro, algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gracias por ver el video.